¡Vamos! En este caso y en el otro también Sí importa Y Mr. Big está con nosotros Mr. Big Energy Drink Tanta energía No cabe en una lata Y sonó Y sonó Y sonó Es como un orgasmo Cuando uno Ahí Muy bien ¿Así sonas tú cuando digo? No Es lo mismo Bueno, tiene otro sonido Ah, no, ya entiendo Que el sonido le produce un orgasmo de placer Por el sonido Con el calor que hace Muy rica además Está con nosotros Marcelito Hernández Es el director musical E integrante de Luther Y ese es un homenaje A esta gran, gran banda Y tienen además el beneplácito Porque muchas veces uno Me dice ya Yo voy a homenajear a esto Pero la banda Te detesta Un ejemplo claro Acá hay una banda muy buena Que tributa Son muy, muy buenas Tanto en lo escénico Como en lo musical A Soa Acá se llama Prófugo No olvídate Llenan estadios Meten 5.000 personas 7.000 personas Son realmente buenos Yo los he producido un par de veces Mira Pero Charlie y Alberti Le preguntaba una vez por ello Y les pegó una Una meada que ni te digo Ah mira vos Entonces Pero hacen un cover Sí, absolutamente Exacto Hacen el recital Ahí está Ahí está un poco la diferencia Nosotros no hacemos un cover Ya Y yo creo que esto también Marca de alguna manera Las diferencias Porque creo que los Luthiers Los Haibas Los Inti Limani Etcétera Todos estos grupos muy clásicos Son irreemplazables Únicos Irreemplazables Entonces me parece Que también son clásicos Y que está bueno Que alguien Tome los clásicos Y los reversiones Porque Qué sé yo Cómo tocaba Beethoven Por ejemplo Claro Ok Ahora No creo que Alguien no disfrute De una Obra de Beethoven Claro Pero no sabemos Cómo la tocaba Beethoven Claro O Mosa Marcelo además Entiendo que Además de tocar De que el repertorio En su mayoría Sea referente A Luthiers Ajá Hacen cosas De otros artistas De Montepa Y donde Cuéntanos un poco Sí Bueno recién hablábamos De Hugo Varela Y con Hugo Tuvimos un par de reuniones Encantadoras Y le pedimos autorización Para hacer alguna De sus obras Y él aceptó Y de hecho Hicimos algunas con él Y con Leo Maslía Que es también Un referente del humor A él no le gusta Llamarse humorista Pero para mí Hace humor musical En Uruguay Monty Python Que son unos genios Del humor irónico inglés De ellos También hacemos Algunas cosas musicales Hay un músico francés Que se llamaba George Brassens Un grupo Que se llamaba Le Catre Valbi Digo Hay todo un universo De personajes maravillosos Del humor musical Y que bueno La idea es tomarlos Y meterlos Dentro de este filtro Que se llama Luthierses Que tiene también Su estética ¿Vegamos algo Que tenemos ahí De ustedes Para que la gente Lo entienda Un poco más Este es un resumen De un espectáculo Que se llama Luthierses en fuga Algo así como Poyito en fuga En realidad Tomamos de referencia Una obra de teatro De Agatha Christie Que se llama Asesinato En el Orient Express Donde todos somos asesinos De un músico Que era muy malo Sí, ese se parece Un personaje acá Rafa Garay Está ahí al medio Se parece Oye Marcelo Sí Nos comentabas Que es un hobby Algo que te apasiona muchísimo Sí Que hoy día Quizá no se puede Vivir netamente de esto Dejando de lado Tu otra profesión Pero ¿Cómo se subvencionan? ¿Es fácil llegar A conseguir subvención Para poder? Es parte de mi trabajo Dentro de Luthierses Yo soy especialista En marketing estratégico Y trato de utilizar Pero es difícil Por ejemplo acá En Chile yo siento que Para este tipo de iniciativas O de cosas más culturales Y todo el cuento Es más difícil encontrar Soluciones ¿Cómo viene Argentina? Por ejemplo ¿Es más llano eso? Mira Es como Creo A ver Salvando las distancias Creo que es muy parecido A este programa de tele Digamos El programa está bueno Entonces de repente Tenés a Mr. Big Tenés a La Baza Tenés a Burger King Porque es bueno Entonces te apoyan Porque les parece bueno Entonces hay todo Un trabajo detrás Y bueno Es más o menos lo mismo La gente que ve El producto que tenemos Le gusta Y a veces lo apoya A veces no Claro Y en los últimos tiempos Hemos participado bastante De los concursos Del Instituto Nacional Del Teatro En Argentina Y hemos ganado Varios premios Y eso también De alguna manera Te permite Seguir dando Rando Ah Ese chico es Pablo Cáceres Que es nuestro Integrante chileno Dentro de ¿A serio? Sí, sí, sí ¿Y cómo llegó usted? ¿Cómo? Lo raptamos ¿Ah, sí? No, no, pero ¿Cómo lo encontraron? No, él estaba estudiando Flauta en Mendoza En la Universidad Nacional De Cuyo Y bueno Duteriases tiene castings Abiertos permanentemente Así es Van rotando mucho La gente que va a estar En el escenario En los últimos tiempos No, pero sí Sí, sí Es un grupo que Es muy dinámico A ver Como yo vengo Del mundo de los negocios En realidad me imaginé Algo más Desde la administración Claro Entonces Me fijé Qué modelos había Y me gustó El modelo de Cirque Y Solaine Y empecé a seguir Un poco Ese modelo Para mi compañía Buenísimo Me voy a presentar A un casting Entonces Dale Pero tú Encantado Ningún problema Este tiene pasta Yo te veo ahí Fíjate ¿En serio? Sí ¿Cierto? Ahí hicimos Por ejemplo Mirá Ahí tuvimos que inventar La onomatopeya De una De un acordeón Ya Y el sonido Del acordeón Lo hacemos En tres compañeros Son tres voces Distintas Que hacen el sonido Del acordeón No, no, no No, López Jaime Oppelheimer Franz Oppelheimer Me llamó Franz Oppelheimer Yo soy Profesor superior De música Ammonía Y contrapuncto He sido premiado En ópera Y ballet Y en Música Cantada Condecorado ¿O sin Decorado? ¡Ja, ja, ja! ¡Chao! Lo explico Condecorado Sigue tomado Sigue tomado Concieron Es él Seguir viviendo Nuestra vida Fue amarga Como hierro Esa tarde Cuando ya se estaba yendo Confesó Que ya nunca Me fue fiel No sé Chico Compréndela Ten calma Fueron solo Veinte hombres Hasta ayer Y piensa que en el fondo de su alma Es todo un cuento ¿De qué manera se reinventan Marcelo? ¿De qué manera se van reinventando en el tiempo? Somos muy curiosos Y tenemos Como un par de cuestiones así Ya establecidas Por ejemplo Todos los años Como un equipo de fútbol Porque el fútbol es todo Independiente Rivadavia Mendoza Y Independiente Avellaneda Ah, mira Un partido independiente Rivadavia Mendoza Ah, mira ¿En serio? Con gimnasia Siempre le ganó Pero Independiente Independiente de eso ¿Cómo se logran reinventar? ¿Sigue siendo Daniel Vila o no? No, está el hijo ahora Es de él Es de él entonces Daniel Vila Que es un empresario de televisión Y de muchas cosas Todos los años Tenemos como una obligación De una capacitación distinta Como pretemporada A principio de año Entonces Suponete Este año Hicimos talleres de improvisación El año anterior Hicimos talleres de pantomima El anterior Hicimos talleres de clown Y cada una de estas cosas Te va permitiendo Tener más herramientas Y elementos Para poder Inventar Nuevas formas De reversionar Obras del elutido De otros autores De humor musical Y o Empezamos también A escribir nuestras cosas Acá hubo una banda Que tuvo mucho éxito En el humor musical En una época Fue muy cortito Pero que Después fue el trampolín Para alguien que tú nombraste Que fue Salas Que obviamente Era un humor muy distinto Se llamaba Pujillay Era un humor bien chileno Bien chileno Pero con el tema De la música Había como inteligente También esas canciones Que cantaban al revés Era impresionante ¿Te acuerdas? Que daban La letra Pero sincera No era Sí, es verdad No era No era No era La sofisticación pura Pero tenía ciertos guiños Un poco a Es como lo que yo podría decir Como que más se podría llegar A asemejar a la idea De Le Lutier Y todo De lo que me acuerdo Después podrían haber venido Otras cosas Pero Creo que Ojo Creo que lo de Le Lutier Es un fenómeno Bastante curioso En el mundo Sí No solo A ver No puedo que sea argentino Y El grupo Pero No hay Otros grupos Que hayan Sostenido esto En el tiempo O se hayan Sostenido en el tiempo Porque También recién Fuera de micrófono Hablábamos de los prisioneros Digo El tema De los grupos De los grupos humanos Es muy difícil Muy difícil ¿Por eso van rotando ustedes? Sí Ya Sí, creo que Porque me llama la atención Tampoco No, porque el desgaste De la relación humana Te va cagando Sí, sí, es muy difícil Porque además No estoy en acuerdo Pero acá Es una política De grupo y rotando O sea, se hacen casting Sí, sí Y creo que en esta actividad Los egos están un poquito más Sobresalientes Que en otra actividad Total Entonces creo que El Elutía es un caso Es más, no creo que haya Otro grupo De teatro De humor musical Que haya sobrevivido Los casi 50 años Que tienen El Elutía Son realmente Bueno, Monty Python Que tú lo nombrabas Sí Que no hacen humor musical En su totalidad Sí, claro Ellos venían Más de la televisión Sí, claro Hacían un programa De televisión Maravilloso Que era Flying Circus Claro Finales de los 60, 70 Y después fueron Al teatro Pero en realidad Era difícil Es difícil De hecho, bueno Monty Python Tenían varios 2, 3 y 4 de diciembre 2, 3, 4 de diciembre Volvemos al teatro Coca-Cola City Las entradas Tratamos de que sean Bastante accesibles Cuestan 9 mil pesos Ya, totalmente Y están ya a la venta En punto ticket Marce, un placer Un placer tenerte acá Para mí No han sido malas compañías De veras 2, 3, 4 de diciembre Luterías es en el Coca-Cola City Gracias por venir Gracias por todos los conceptos Siempre nutren mucho Y tu casa, compadre Cuando quieras venir Muchas gracias A promocionar lo que haces Es más, podríamos No sé si nos deben ir Y no, no sé si estemos Para venir con mis compañeros A cantar Bueno, si quieren venir Y si les parece Podemos regalar Algunas entradas Eso, fenomenal Y si quieren venir A cantar el programa Pero feliz Haremos un concurso En arroba mcompanías tv En Twitter Nos pueden seguir Y vamos a ver Alguna manera De regalar entradas Dale, dale Sí, sí Buenísimo Hashtag arroba hashtag Arroba hashtag Excelente Así funciona la modernidad Mientras yo les quiero contar Hashtag malas compañías Exacto Les quiero contar Que la Universidad La SEC comenzó su proceso De admisión 2017 Infórmense ya Porque hay múltiples carreras Acreditadas como Enfermería Kinesiología Pedagogía En educación física Nutrición Y en jornadas Diurna y Despertina Estudia cómodo y seguro En sus campus Líos cercanos al metro Programas internacionales Continuidad de estudios Y alta empleabilidad Profesores que te escuchan Y que trabajan contigo Ser mejores es posible En la SEC Estudia con nosotros Infórmate en usex.cl O al 600 498 000 Gracias a la gente Gracias Marcelito Gracias Un gusto chicos De luterieses En el Coca-Cola City Ahí en Bellavista Más fácil imposible Nueve lucas en la entrada Accesible Accesible Gracias Instagram Y después vamos al corte Seguimos con los 40 años De Balboa De Estelón ¿Qué más tenemos? A ver Ah mira Eso es como una Es un mural o no? Una ficha Una ficha Con los principales Yo creo que el único Prescindible ahí El único que se podría borrar Y no alteraría en nada El producto final Es Tommy Gunn y Rocky 5 Que ahí fue el error más grave De Estelón Porque sale del ring Sale del ring Se va a la calle Y pierde todo el puerto El guion se va por el lado De que Estelón Queda en la quiebra Que Polly Que era su gran amigo Lo manda a la quiebra Entonces es como El cuñado ¿Ah? El cuñado El cuñado Polly que aparece ahí Que es uno de los grandes personajes También de la saga Pero yo es la que te sacaría Esta foto es impresionante Para los fanáticos de Rocky Están los trajes De la película De cada una de las películas El ruso El soviético Que tú hablabas De Dolph Lundgren De la 4 Está el de Balboa También de la 4 El de Apolo Famoso Cuando lo matan En la 4 también Con el gorro Buenísimo ¿Hay más? Si, tenemos algo más o no? ¿Qué es esto? Apolo Creed Apolo Creed Esto es una de las cosas increíbles Que tiene la 4 Porque la 4 es una de las más Para muchos Es la mejor de todas Que hace todo el simil Del momento que se vivía Una película del 84 85 Plena guerra fría Claro Plena crisis de Estados Unidos Unión Soviética De hecho se hace una Como que Gorbachev Está ahí viendo la pelea Bueno, por ejemplo La pelea es con Con el ruso Por eso Y en Rusia El discurso final de Rocky Todos pueden cambiar Como que le habla al comunismo Todos pueden cambiar Y ir aplaudiéndolo Pero esa foto en particular De un momento increíble Donde el hombre que está cantando Living in America Nada más y nada menos Que James Brown Que actúa en la película Actúa en la película Haciendo justo cuando están a punto De tener esa pelea Canta James Brownlee En America Que es increíble En un momento alucinante Que marketing que tienen los gringos Tú a propósito Quieres ser experto en marketing Que marketing que tienen Claro, yo siempre decía Como acá Antes de una pelea Acá hubo una época Que el box Tuvo mucha onda Mucho clamor Ustedes también Lo vieron en su época Con Monzón sobre todo Hoy no Ya está muy deteriorado Pero las peleas Las veladas Como se dice en el rock Tenían que ser a gran escala Con estrellas en las tribunas Y con un espectáculo Un musical Antes como esto Que hicieron los gringos Como tú decís muy bien Con James Brown Fue notable Total 40 años de rock Y vamos al corte Gracias Marcelo Gracias chicos Chao Lo que enseñamos Lo que aprendemos Todo tiene un pulso Toma el pulso a la SEC Universidad SEC Préndete con la energía De Mr. Big Porque el tamaño Si importa Mr. Big Energy Drink Tanta energía No cabe en una lata ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!